Todos saben que venimos de una situación, digamos, del turismo, con una apertura parcial, digamos, durante los meses de noviembre, diciembre, después ya en enero, y estamos hoy, el parque se encuentra en una etapa 2, fase 2 de lo que se denomina la pandemia de COVID, pero febrero, digamos, que fue por ahí el mes que yo empecé a iniciar, más enero, que ya veíamos el crecimiento de la afluencia turística, una afluencia local, regional, por ahí más diurna que otras actividades, pero no, siempre estuvieron, por lo menos durante el mes de febrero, los campings llenos, que eran los lugares donde la gente venía a pernortar, las cabañas y todo lo que era pernorte, siempre estuvo completo, y después, bueno, ustedes veían, digamos, a las tardes o durante el día, cómo los vecinos de acá de Esquel, los vecinos de Trever y de la región, llegaban al lago a pasar el día, a comer un asado, a tomar unos mates y volver, ¿no? O sea, eran los convoy de autos que entraban y los convoy. O sea, normalmente, un día lindo, un día activo, eran 6.000 a 7.000 ingresantes o visitantes que ingresaban a la playa o ahí a la Villa Futalausquén. ¿Había protocolos? ¿Se respetaban? Sí, la verdad que nosotros estuvimos recorriendo en función, están los protocolos que tienen los prestadores de servicios dentro de los campings, principalmente en la parte de baños o en la parte de proveeduría, donde la gente se puede empezar a cruzar, estuvimos viendo eso. Yo estuve, incluso estuve yendo a algunos campings, y la verdad que los protocolos, con mucho respeto, la gente, ¿no? Muy respetuosa o muy responsable, digamos, con esta situación. Y después en las playas había gente, pero bueno, eran grupos que venían en forma conjunta y se retiraban en forma conjunta. Así que estamos, en ese sentido, vimos una buena responsabilidad de los visitantes. Bien, cuando llega la temporada invernal, también se realizan tareas que tienen que ver con mantenimiento y todo lo que es los preparativos, incluso de infraestructura, para la próxima temporada. ¿Cómo se trabaja? Bueno, estamos ansiosos por eso, porque queremos empezar a trabajar y bueno, todo esto que a mí me permitió en esta media temporada, por ahí podemos decir que me tocó iniciar la intendencia, tuve la suerte de poder ver cómo se estaban realizando las actividades y esto, ahora todo este tiempo, como bien vos marcás, empezar a tratar de mejorar o organizar o reordenar algunas acciones para ir mejorando poco a poco, ¿no? Gracias.